¡Voy, que estará a tu lado! ¡Aunque no lo veas! ¡Y si volví a este lado, nadie vuelva! ¡Voy, que estará a tu lado! ¡Aunque no lo veas! ¡Y si volví a este lado, nadie vuelva! ¡Aunque no lo veas! ¡Voy, que estará a tu lado! ¡Y si volví a este lado, nadie vuelva! ¡Aunque no lo veas! ¡Aunque no lo veas! ¡Voy, que estará a tu lado, nadie vuelva! ¡Y si volví a este lado, nadie vuelva! ¡Seguiré esperando! ¡Gracias!